¿Qué? ¿Eso es una broma? No, estoy embarazada. ¡Ey, Nora, buen! ¡Muy bien! ¿Y quién es el padre? ¿Yo? ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Ay! No sé, tuve un sueño raro. No me vas a creer, soñé que estabas embarazada. No, 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 no. Estoy embarazada. ¡Matías! Pero, Matías, Matías, despertate. Esa no es manera de comportarse con tu hijito. ¡Matías! Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No sabes lo feliz que me ha hecho la noticia. ¡Ay, felicidades que matan! Sí, sí. Creo que estos últimos días han sido demasiado fuertes para mí. Y eso es lo que pasa. Tienes razón. ¿Qué te parece si vamos a casa a descansar? No, no, no. Muy mala idea. Muy mala idea. ¿Y entonces qué quieres hacer? Mejor vamos a casa a festejarlo. ¡Vale! ¡Ay, ay!